La Fiscalía General del Estado cumple orden de aprehensión contra dos elementos de la Policía Municipal de Benito Juárez por delitos del Foro Común. Por tal motivo, quedan a disposición de la autoridad ministerial en cumplimiento de una orden de aprehensión. Los policías como probables responsables ACZ y MDJ al estar relacionados en la causa penal 269-2015 por un ilícito familiar y la 23-2012 por daños. La Secretaría Municipal de Seguridad Pública brinda asistencia jurídica permanente a los elementos pertenecientes a la corporación, al tiempo que refrenda su disposición para coadyuvar con las instancias correspondientes en la impartición de justicia.